2. A las 3 en punto yo estaba en Baker Street pero Holmes aún no había regresado. 3. La casera me dijo que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. A pesar de ello, me senté junto al fuego, con la intención de esperarle tardar a lo que tardará. ¿Cómo se sentía el caso? La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos, que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara. Eran ya cerca de las 4 cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho, desastrado y con patillas, con la cara enrojecida e impresentablemente vestido. A pesar de lo acostumbrado que estaba a las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de él. Con un gesto de saludo desapareció en el dormitorio, de donde salió a los 5 minutos vestido con un traje de tweed y tan respetable como siempre. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y se echó a reír a carcajadas durante un buen rato. —¡Caramba, caramba! —exclamó, atragantándose y volviendo a reír hasta quedar flacécido y derrengado, tumbado sobre la silla. —¿Qué pasa? —Es demasiado gracioso. —Estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo. —¡Ni me lo imagino! —Supongo que habrá estado observando los hábitos, y quizá la casa, de la señorita Irene Adler. —Desde luego, pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación. —Pero voy a contárselo. —Salí de casa poco después de las ocho de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo. —Entre la gente que trabaja en las caballerizas hay mucha camaradería, una verdadera hermandad. —Si eres uno de ellos, pronto te enterarás de todo lo que desees saber. —No tardé en encontrar la residencia Brioní. —Es una villa de lujo, con un jardín en la parte de atrás pero que por delante llega justo hasta la carretera, de dos pisos. —Cerradura Chup B.S. en la puerta. —Cerradura Chup B.S. en la puerta. —Más allá no había nada de interés, excepto que desde el tejado de la cochera se puede llegar a la ventana del pasillo. —Di la vuelta a la casa y la examiné atentamente desde todos los puntos de vista, pero no vi nada interesante. —Me dediqué entonces a rondar por la calle y tal como había esperado, encontré unas caballerizas en un callejón pegado a una de las tapias del jardín. —Eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos y recibí a cambio dos peniques, un vaso de cerveza, dos cargas de tabaco para la pipa y toda la información que quise sobre la señorita Adler, por no mencionar a otra media docena de personas del vecindario que no me interesaban lo más mínimo, pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar. —¿Y qué hay de Irene Adler? —pregunté. —Bueno, trae de cabeza a todos los hombres de la zona. —Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Eso aseguran los caballerizos del Serpentine hasta el último hombre. —Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. —Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las 5 y regresa a cenar a las 7 en punto. —Es raro que salga a otras horas, excepto cuando canta. —Sólo tiene un visitante masculino, pero lo ve mucho. —Es moreno, bien parecido y elegante. —Un tal Godfrey Norton, del Inner Temple. —Ya ve las ventajas de tener por confidente a un cochero. —Le han llevado una docena de veces desde el Serpentine y lo saben todo acerca de él. —Después de escuchar todo lo que tenían que contarme, me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia Brioni, tramando mi plan de ataque. —¿Qué pasa? —Evidentemente, este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto. —Es abogado, esto me sonó mal. —¿Qué relación había entre ellos y cuál era el motivo de sus repetidas visitas? —¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? —De ser lo primero, probablemente habría puesto la fotografía bajo su custodia. —De ser lo último, no era tan probable que lo hubiera hecho. —De esta cuestión dependía el que yo continuara mi trabajo en Brioni o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el temple. —Se trataba de un aspecto delicado, que ampliaba el campo de mis investigaciones. —Temo aburrirle con estos detalles, pero tengo que hacerle partícipe de mis pequeñas dificultades para que pueda usted comprender la situación. —Le sigo atentamente —respondí. Estaba todavía dándole vueltas al asunto cuando llegó a Brioni un coche muy elegante, del que se apeó un caballero. —Se trataba de un hombre muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña y con bigote. Evidentemente, el mismo hombre del que había oído hablar. —Parecía tener mucha prisa, le gritó al cochero que esperara y pasó como una exhalación junto a la doncella, que le abrió la puerta, con el aire de quien se encuentra en su propia casa. —Permaneció en la casa una media hora, y pude verle un par de veces a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con agitación y moviendo mucho los brazos. —A ella no la vi. —Por fin, el hombre salió, más excitado aún que cuando entró. —Al subir al coche, sacó del bolsillo un reloj de oro y lo miró con preocupación. —Corra como un diablo, ordenó. —Primero a Gross y Hankey, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Ecaswear Road. —Media guinea si lo hace en 20 minutos. —Allá se fueron, y yo me preguntaba si no convendría seguirlos, cuando por el callejón apareció un pequeño y bonito landó, cuyo cochero llevaba la levita a medio abrochar, la corbata debajo de la oreja y todas las correas de la parejo salidas de las hebillas. —Todavía no se había parado cuando ella salió disparada por la puerta y se metió en el coche. —Sólo pude echarle un vistazo, pero se trata de una mujer deliciosa, con una cara por la que un hombre se dejaría matar. —A la iglesia de Santa Mónica, John, ordenó. —Y medio soberano si llegas en 20 minutos. —Aquello era demasiado bueno para perdérselo, Watson. —Estaba dudando si hacer el camino corriendo o agarrarme a la trasera del landó, cuando apareció un coche por la calle. —El cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso, pero yo me metí dentro antes de que pudiera poner objeciones. —A la iglesia de Santa Mónica, dije, y medio soberano si llega en 20 minutos. —Eran las 12 menos 25 y, desde luego, estaba clarísimo lo que se estaba cociendo. —Mi cochero se dio bastante prisa. —No creo haber ido tan rápido en la vida, pero los otros habían llegado antes. —El coche y el landó, con los caballos sudorosos, se encontraban ya delante de la puerta cuando nosotros llegamos. —Pagué al cochero y me metí corriendo en la iglesia. —No había ni un alma, con excepción de las dos personas que yo había seguido y de un clérigo con sobrepelliz que parecía estar amonestándolos. —Los tres se encontraban de pie, formando un grupito delante del altar. —Avancé despacio por el pasillo lateral, como cualquier desocupado que entra en una iglesia. —De pronto, para mi sorpresa, los tres del altar se volvieron a mirarme y Godfrey Norton vino corriendo hacia la mí, tan rápido como pudo. —Gracias a Dios —exclamó. —Usted servirá. —Venga, venga. —¿Qué pasa? —pregunté yo. —Venga, hombre, venga, tres minutos más y no será legal. —Practicamente me arrastraron al altar, y antes de darme cuenta de dónde estaba me encontré murmurando respuestas que alguien me susurraba al oído, dando fe de cosas de las que no sabía nada y, en general, ayudando al enlace matrimonial de Irene Adler, soltera con Godfrey Norton, soltero. —Todo se hizo en un instante y allí estaban el caballero dándome las gracias por un lado y la dama por el otro, mientras el clérigo me miraba resplandeciente por delante. —Es la situación más ridícula en que me he encontrado en la vida, y pensar en ello es lo que me hacía reír hace un momento. —¿Qué pasa? —¿Qué pasa? —Parece que había alguna irregularidad en su licencia, que el cura se negaba rotundamente a casarlo sin que hubiera algún testigo, y que mi feliz aparición libró al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino. —¿Qué pasa? 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 —La novia me dio un soberano, y pienso llevarlo en la cadena del reloj, como recuerdo de esta ocasión. —Es un giro bastante inesperado de los acontecimientos, dije. ¿Y qué pasó luego? —¿Y qué pasó luego? —Bueno, me di cuenta de que mis planes estaban a punto de venirse abajo. Daba la impresión de que la parejita podía largarse inmediatamente, lo cual exigiría medidas instantáneas y enérgicas por mi parte. —Sin embargo, en la puerta de la iglesia se separaron, él volvió al temple y ella a su casa. —¿Qué pasa? —Saldré a pasear por el parque a las cinco, como de costumbre, dijo ella al despedirse. —No pude oír más. —Se marcharon en diferentes direcciones y yo fui a ocuparme de unos asuntillos propios. —¿Qué eran? —¿Qué eran? —Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió, haciendo sonar la campanilla. —¿Qué eran? 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 —He estado demasiado ocupado para pensar en comer, y probablemente estaré aún más ocupado esta noche. —Por cierto, doctor, voy a necesitar su cooperación. —Estaré encantado. —¿No le importa infrigir la ley? —Ni lo más mínimo. —Y exponerse a ser detenido. No, si es por una buena causa Oh, la causa es excelente Entonces, soy su hombre Estaba seguro de que podía contar con usted ¿Pero qué es lo que se propone? Cuando la señora Turner haya traído la bandeja se lo explicaré claramente Veamos, dijo, mientras se lanzaba vorazmente sobre el sensor El sencillo almuerzo que nuestra casera había traído Tengo que explicárselo mientras como, porque no tenemos mucho tiempo Ahora son casi las cinco Dentro de dos horas tenemos que estar en el escenario de la acción La señorita Irene, o mejor dicho, la señora, vuelve de su paseo a las siete Tenemos que estar en Villa Brioní cuando llegue ¿Y entonces qué? Déjeme eso a mí Ya he arreglado lo que tiene que ocurrir Hay una sola cosa en la que debo insistir Usted no debe interferir Pase lo que pase ¿Entendido? ¿He de permanecer al margen? No debe hacer nada en absoluto Probablemente se producirá algún pequeño alboroto No intervenga El resultado será que me harán entrar en la casa Cuatro o cinco minutos después Se abrirá la ventana de la sala de estar ¿Usted se situará cerca de esa ventana abierta? Sí Y cuando yo levante la mano Así, arrojará usted al interior de la habitación una cosa que le voy a dar Y al mismo tiempo lanzará el grito de fuego ¿Sí? ¿Me sigue? Perfectamente No es nada especialmente terrible Dijo, sacando del bolsillo un cilindro en forma de cigarro Es un poete de humo corriente Es un poete de humo corriente de los que usan los fontaneros con una tapa en cada extremo para que se encienda solo Su tarea se reduce a eso Cuando empiece a gritar fuego, mucha gente lo repetirá Entonces, usted se dirigirá al extremo de la calle, donde yo me reuniré con usted al cabo de diez minutos Espero haberme explicado bien Tengo que mantenerme al margen, acercarme a la ventana, fijarme en usted, aguardar la señal y arrojar este objeto, gritar fuego, y esperarle en la esquina de la calle Exactamente Entonces, puede usted confiar plenamente en mí Excelente Creo que ya va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar Desapareció en su dormitorio, para regresar a los cinco minutos con la apariencia de un afable y sencillo sacerdote disidente Su sombrero negro de ala ancha, sus pantalones con rodilleras, su chalina blanca, a su sonrisa simpática y su aire general de curiosidad inquisitiva y benévola No podrían haber sido igualados más que por el mismísimo John Harry Holmes no se limitaba a cambiarse de ropa Su expresión, su forma de actuar, su misma alma, parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía El teatro perdió un magnífico actor y la ciencia un agudo pensador cuando Holmes decidió especializarse en el delito Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street y todavía faltaban diez minutos para las siete cuando llegamos a Serpentine Avenue Ya oscurecía, y las farolas se iban encendiendo mientras nosotros andábamos calle arriba y calle abajo frente a la Villa Brioní, aguardando la llegada de su inquilina La casa era tal como yo la había imaginado por la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero el vecindario parecía menos solitario de lo que había esperado Por el contrario, para tratarse de una calle pequeña en un barrio tranquilo, se encontraba de lo más animada Había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina Un afilador con su rueda, dos guardias reales galanteando a una niñera y varios jóvenes bien vestidos que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca ¿Sabes? comentó Holmes mientras deambulábamos frente a la casa Este matrimonio simplifica bastante las cosas Ahora la fotografía se ha convertido en un arma de doble filo Lo más probable es que ella tenga tan pocas ganas de que la vea el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente de que llegue a ojos de su princesa Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? Eso, ¿dónde? Es muy improbable que ella la lleve encima El formato es demasiado grande como para que se pueda ocultar bien en un vestido de mujer Sabe que el rey es capaz de hacer que la asalten y registren Ya se ha intentado algo parecido dos veces Debemos suponer, pues, que no la lleva encima Entonces, ¿dónde? Su banquero o su abogado Existe esa doble posibilidad Pero me inclino a pensar que ninguno de los dos la tiene Las mujeres son por naturaleza muy dadas a los secretos y les gusta encargarse de sus propias intrigas Porque habría de ponerla en manos de otra persona Puede fiarse de sí misma Pero no sabe qué presiones indirectas o políticas pueden ejercerse sobre un hombre de negocios Además, recuerde que tiene pensado utilizarla dentro de unos días Tiene que tenerla al alcance de la mano Tiene que estar en la casa Pero la han registrado dos veces ¿Y cómo buscará usted? ¿Y cómo buscará usted? Yo no buscaré ¿Entonces? Haré que ella me lo indique Pero se negará No podrá hacerlo Pero oigo un ruido de ruedas Es su coche Ahora, cumpla mis órdenes al pie de la letra Mientras hablaba El fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida Era un pequeño y elegante landó que avanzó traqueteando hasta la puerta de la Villa Brioni En cuanto se detuvo Uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta Con la esperanza de ganarse un penique Pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado que se había precipitado con la misma intención Se entabló una feroz disputa a la que se unieron los dos guardias reales Que se pusieron de parte de uno de los desocupados y el afilador que defendía con igual vehemencia al bando contrario Alguien recibió un golpe En un instante, la dama, que se había apeado del carruaje, se encontró en el centro de un pequeño grupo de acalorados combatientes Que se golpeaban ferozmente con puños y bastones Holmes se abalanzó entre ellos para proteger a la dama pero, justo cuando llegaba a su lado, soltó un grito y cayó al suelo Con la sangre corriéndole abundantemente por el rostro Al verlo caer, los guardias salieron corriendo en una dirección y los desocupados en otra Mientras unas cuantas personas bien vestidas, que habían presenciado la reyerta sin tomar parte en ella Se agolpaban para ayudar a la señora y atender al herido Irene Adler, como pienso seguir llamándola, había subido a toda prisa los escalones pero en lo alto se detuvo Con su espléndida figura recortada contra las luces de la sala, volviéndose a mirar hacia la calle ¿Está malherido ese pobre caballero? Preguntó Está muerto, exclamaron varias voces No, no, todavía le queda algo de vida, gritó otra Pero habrá muerto antes de poder llevarlo al hospital Es un valiente, dijo una mujer De no ser por él le habrían quitado el bolso y el reloj a esta señora Son una banda, y de las peores Ah, ahora respira No puede quedarse tirado en la calle Podemos meterlo en la casa, señora Claro Tráiganlo a la sala de estar Hay un sofá muy cómodo Por aquí, por favor Lenta y solemnemente fue introducido en la residencia Briony y acostado en el salón principal Mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos desde mi puesto junto a la ventana Habían encendido las lámparas, pero sin correr las cortinas De manera que podía ver a Holmes tendido en el sofá Ignoro si en aquel momento él sentía algún tipo de remordimiento por el papel que estaba representando Pero sí sé que yo nunca me sentí tan avergonzado de mí mismo como entonces Al ver a la hermosa criatura contra la que estaba conspirando Y la gracia y amabilidad con que atendía al herido Y, sin embargo, abandonar en aquel punto la tarea que Holmes me había confiado Habría sido una traición de lo más abierto Así pues, hice de tripas corazón y saqué el cohete de humo de debajo de mi impermeable Al fin y al cabo, pensé, no vamos a hacerle ningún daño Solo vamos a impedirle que haga daño a otro Holmes se había sentado en el diván Y le vi moverse como si le faltara aire Una doncella se apresuró a abrir la ventana En aquel preciso instante le vi levantar la mano y, obedeciendo su señal, arrojé el cohete dentro de la habitación mientras gritaba ¡Fuego! Apenas había salido la palabra de mis labios cuando toda la multitud de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas, se unió en un clamor general de fuego Espesas nubes de humo se extendieron por la habitación y salieron por la ventana abierta Pude entrever figuras que corrían, y un momento después oí la voz de Holmes dentro de la casa asegurando que se trataba de una falsa alarma Deslizándome entre la vociferante multitud llegué hasta la esquina de la calle y a los diez minutos tuve la alegría de sentir el brazo de mi amigo sobre el mío y de alejarme de la escena del tumulto Holmes caminó deprisa y en silencio durante unos pocos minutos hasta que nos metimos por una de las calles tranquilas que llevan hacia Ed, Square Road Lo hizo usted muy bien, doctor, dijo Las cosas no podrían haber salido mejor. Todo va bien ¿Tiene usted la fotografía? Sé dónde está ¿Y cómo lo averiguó? Ella me lo indicó, como yo le dije que haría Sigo a oscuras No quiero hacer un misterio de ello, dijo, echándose a reír Todo fue muy sencillo Naturalmente, usted se daría cuenta de que todos los que había en la calle eran cómplices Estaban contratados para esta tarde Me lo había figurado Cuando empezó la pelea, yo tenía un poco de pintura roja y fresca, en la palma de la mano Eché a correr, caí, me llevé las manos a la cara y me convertí en un espectáculo patético Un viejo truco Un viejo truco Eso también pude figurármelo Entonces me llevaron adentro Ella tenía que dejarme entrar ¿Cómo habría podido negarse? Y a la sala de estar, que era la habitación de la que yo sospechaba Tenía que ser esa o el dormitorio, y yo estaba decidido a averiguar cuál Me tendieron en el sofá, hice como que me faltaba el aire Se vieron obligados a abrir la ventana y usted tuvo su oportunidad ¿Y de qué le sirvió eso? Era importantísimo Cuando una mujer cree que se incendia su casa, su instinto le hace correr inmediatamente hacia lo que tiene en más estima Se trata de un impulso completamente insuperable, y más de una vez le he sacado partido En el caso del escándalo de la suplantación de Darlington me resultó muy útil Y también en el asunto del castillo de Arnsworth Una madre corre en busca de su bebé Una mujer soltera echa mano a su joyero Ahora bien, yo tenía muy claro que para la dama que nos ocupa No existía en la casa nada tan valioso como lo que nosotros andamos buscando Y que correría a ponerlo a salvo La alarma de fuego salió de maravilla El humo y los gritos eran como para trastornar unos nervios de acero Ella respondió a la perfección La fotografía está en un hueco detrás de un panel corredizo, encima mismo del cordón de la campanilla de la derecha Se plantó allí en un segundo, y vi de reojo que empezaba a sacarla Al gritar yo que se trataba de una falsa alarma, la volvió a meter Miró el cohete, salió corriendo de la habitación y no la volví a ver Me levanté, presenté mis excusas y salí de la casa Pensé en intentar apoderarme de la fotografía en aquel mismo momento, pero el cochero había entrado y me observaba de cerca, así que me pareció más seguro esperar Un exceso de precipitación podría echarlo todo a perder Y ahora, pregunté Nuestra búsqueda prácticamente ha concluido Mañana iré a visitarla con el rey, y con usted si es que quiere acompañarnos Nos harán pasar a la sala de estar a esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni la fotografía Será una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos Y cuando piensa ir A las 8 de la mañana Aún no se habrá levantado, de manera que tendremos el campo libre Además, tenemos que darnos prisa, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y costumbres Tengo que telegrafiar al rey sin perder tiempo Habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos en la puerta Holmes estaba buscando la llave en sus bolsillos cuando alguien que pasaba dijo Buenas noches, señor Holmes Había en aquel momento varias personas en la acera, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado con impermeable que había pasado deprisa a nuestro lado Esa voz la he oído antes dijo Holmes, mirando fijamente la calle mal iluminada Me pregunto quién demonios podrá ser Aquella noche dormí en Baker Street y estábamos dando cuenta de nuestro café con tostadas cuando el rey de Bohemia se precipitó en la habitación Es verdad que la tiene, exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los hombros y mirándolo ansiosamente a los ojos Aún no Pero tiene esperanzas Tengo esperanzas Entonces, vamos No puedo contener mi impaciencia Tenemos que conseguir un coche No, mi carruaje está esperando Bien, eso simplifica las cosas Bajamos y nos pusimos otra vez en marcha hacia la Villa Brioni Irene Adler se ha casado, comentó Holmes ¿Se ha casado? ¿Cuándo? Ayer ¿Pero con quién? Con un abogado inglés apellidado Norton Pero no es posible que le ame Pero no es posible que le ame Espero que sí le ame ¿Por qué espera tal cosa? Porque eso libraría a vuestra majestad de todo temor a futuras molestias Si ama a su marido, no ama a vuestra majestad Si no ama a vuestra majestad, no hay razón para que interfiera en los planes de vuestra majestad Es verdad Es verdad Y sin embargo En fin, ojalá ella hubiera sido de mi condición ¿Qué reina habría sido? Y con esto se hundió en un silencio taciturno que no se rompió hasta que nos detuvimos en Serpentine Avenue La puerta de la Villa Brioni estaba abierta Y había una mujer mayor de pie en los escalones de la entrada Nos miró con ojos ardónicos mientras bajábamos del carricoche El señor Sherlock Holmes, supongo, dijo Yo soy el señor Holmes, respondió mi compañero, dirigiéndole una mirada interrogante y algo sorprendida En efecto, mi señora me dijo que era muy probable que viniera usted Se marchó esta mañana con su marido, en el tren de las 5 y cuarto de Charing Cross, rumbo al continente ¿Cómo? Sherlock Holmes retrocedió tambaleándose, poniéndose blanco de sorpresa y consternación Quiere decir que se ha marchado de Inglaterra Para no volver Y los papeles, preguntó el rey con voz ronca Todo se ha perdido Veremos Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones con estanterías desmontadas y cajones abiertos como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche La carta estaba dirigida a Sherlock Holmes, ESQ Para dejar hasta que la recojan Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos Estaba fechada a la medianoche anterior, y decía lo siguiente Mi querido señor Sherlock Holmes, la verdad es que lo hizo usted muy bien Me tomó completamente por sorpresa Hasta después de la alarma de fuego, no sentí la menor sospecha Pero después cuando comprendí que me había traicionado a mí misma, me puse a pensar Hace meses que me habían advertido contra usted Me dijeron que si el rey contrataba a un agente, ese sería sin duda usted Hasta me habían dado su dirección Y a pesar de todo, usted me hizo revelarle lo que quería saber Aún después de entrar en sospechas, se me hacía difícil pensar mal de un viejo clérigo tan simpático y amable Pero, como sabe, también yo tengo experiencia como actriz Las ropas de hombre no son nada nuevo para mí Con frecuencia me aprovecho de la libertad que ofrecen Ordené a John, el cochero, que le vigilara Corrí al piso de arriba Me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo Y bajé justo cuando usted salía Bien, le seguí hasta su puerta y así me aseguré de que, en efecto, yo era objeto de interés para el célebre Sherlock Holmes Entonces, un tanto imprudentemente, le deseé buenas noches y me dirigí al temple para ver a mi marido Los dos estuvimos de acuerdo en que, cuando te persigue un antagonista tan formidable, el mejor recurso es la huida Así pues, cuando llegue usted mañana se encontrará el nido vacío En cuanto a la fotografía, su cliente puede quedar tranquilo Amo y soy amada por un hombre mejor que él El rey puede hacer lo que quiera, sin encontrar obstáculos por parte de alguien a quien él ha tratado injusta y cruelmente La conservo solo para protegerme y para disponer de un arma que me mantendrá a salvo de cualquier medida que él pueda adoptar en el futuro Dejo una fotografía que tal vez le interese poseer Y quedo, querido señor Sherlock Holmes Suya afectísima, Irene Norton, nea de L.E.R. ¡Qué mujer! ¡Pero qué mujer! Exclamó el rey de Bohemia cuando los tres hubimos leído la epístola ¿No le dije lo despierta y decidida que era? ¿Acaso no habría sido una reina admirable? ¿No es una pena que no sea de mi clase? Por lo que he visto de la dama, parece, verdaderamente, pertenecer a una clase muy diferente a la de vuestra majestad, dijo Holmes fríamente Lamento no haber sido capaz de llevar el asunto de vuestra majestad a una conclusión más feliz Al contrario, querido señor, exclamó el rey, no podría haber terminado mejor Me consta que su palabra es inviolable La fotografía es ahora tan inofensiva como si la hubiesen quemado Me alegra que vuestra majestad diga eso He contraído con usted una deuda inmensa Dígame, por favor, ¿de qué manera puedo recompensarle? Este anillo Se sacó del dedo un anillo de esmeraldas en forma de serpiente y se lo extendió en la palma de la mano Vuestra majestad posee algo que para mí tiene mucho más valor, dijo Holmes No tiene más que decirlo Esta fotografía El rey se le quedó mirando, asombrado La fotografía de Irene, exclamó Desde luego, si es lo que desea Gracias, majestad Entonces, no hay más que hacer en este asunto Tengo el honor de desearos un buen día Hizo una inclinación Se dio la vuelta sin prestar atención a la mano que el rey le tendía Y se marchó conmigo a sus aposentos Y así fue como se evitó un gran escándalo que pudo haber afectado al reino de Bohemia Y como los planes más perfectos de Sherlock Holmes se vieron derrotados por el ingenio de una mujer Él solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres pero últimamente no le he oído hacerlo Y cuando habla de Irene Arlero menciona su fotografía Es siempre con el honroso título de la mujer ¡Gracias!